Piloto sí para Brisa, Leo Ramos. Leo Campos, el de Torque, Camini con su Fiat y Maxi Moreno. Ahí está, se va a largar. ¡Largaron! Con árboles neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Atención porque Leandro Campos largó mejor, pero por la cuerda la tiene. Y por afuera acelera la máquina. Mirá Camini como pelea tres en una baldosa en la recta. Calmar, toma la boda, Melami. Ahora se fue Leo Campos, pero se abre y le va a tirar el otro. Mirá Camini por afuera. Camini, 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 Camini. Pláud, pláud, pláud. Apláudala Camini, su Fiat. Camini por afuera, Camini viejo. Nomás le acelera Leandro Campos por adentro. Camini, rueda, rueda, se tocan, se besan las máquinas. Ahora Campos, el puntero de la Camini. Ahora Campos y se prenden los tres y dejan la curva. Cuatro y en la recta principal pasa Camini. Leo Campos por adentro. Rueda, rueda, toma la voz. Dame la boda. Si esto no es el mille, el mille donde está Camini. Y ahora se metió, se metió Leo Ramos segundo. Y ahora me voy a la tres y ahora me voy a la cuatro. Acelere Camini, defiende al Fiat. Viene para la recta principal, cumple otra vuelta de carrera. Llega con Leo Ramos segundo. Calmar repuesto, se abierta todo el año, Don Bosco, a 1187. Deja la curva de Maníbala recta, Calmar. Leo Ramos segundo, mira que dos, tres. No importa Martín, vaya. Ahora le tiran por adentro. Él calca, calca, calca las vueltas por el intermedio y por afuera. Pasa Camini. Ahora Leo Ramos lo aguanta como puede. Ahí está tirando otra vez el de Torque. Leo Campos por adentro, rueda, rueda. Qué carrera. Recta, Calmar. Me voy, curva tres, a pleno derrape. En el corazón de Boxer, frío como un revólver. Camini aguanta y entra en la última vuelta de carrera. Todo para el soldador en el Palacio del Soldador, Vietes y Brasil. Me voy a la curva, Elman. Me voy a la dos. Me voy a la recta, Calmar. Sigue intentando Leo Ramos. Aguante Martín. Ahí en la tres, en la curva, el Palacio del Soldador. No importa que no quede garganta. Viene Camini, viene Camini, Camini. Ganó, 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 ganó. Ganó por medio auto. Ganó, ganó, ganó por el canto de una goma. Pero ganó Camini. Ganó el Fiat. Camini, Camini. Camini, ganaste un carrerón, viejo.